Top 6 Aislinn Derbez publica imagen sin blusa y levanta pasiones en las redes sociales. Les comento que la modelo y actriz Aislinn Derbez hizo una íntima publicación en su cuenta de Instagram, donde se fotografió sin blusa para demostrar que ha recuperado la seguridad en sí misma después de enfocarse completamente en su maternidad. Aislinn Derbez se atrevió a tomarse una fotografía en donde mostró al natural su belleza, luciendo solo un short corto y desabrochado sin ninguna prenda en la parte de arriba. La estrella de la serie, La Casa de las Flores de Netflix, se cubrió solo con sus brazos, mientras posaba encima de una roca descalza y con la luz del sol iluminándola desde atrás. Aislinn dejó un mensaje de aceptación tras tener a su hija Kailani con su esposo Mauricio Ochman. La pequeña casi cumple dos años y Aislinn comparte detalles del vínculo madre e hija. «Creo que desde hace tres años no me había vuelto a sentir tan cómoda con mi cuerpo», afirmó la actriz y relató su experiencia en un extenso mensaje. «Había hecho muy poco ejercicio en los últimos tres años, pues me enfoqué más en mi proceso de maternidad y los ajustes hormonales tan extremos que viví. Pero ahora he decidido regresar a mí. Y el primer y más difícil paso para mí, jaja, es el ejercicio. Para mí la motivación es tener buen cuerpo. En estos días de viaje he hecho yoga, baile, correr, caminar, nadar. Creo que hay demasiadas opciones increíbles para moverte, no solo el gym. Y la verdad es que el cuerpo agradece demasiado el movimiento», terminó diciendo. La actriz y modelo hizo un viaje de autodescubrimiento a Hawái. «Hace varios años que no me regalaba un viaje sola y nunca había estado lejos de mi bebé por más de tres días desde que nació. Me aventuré en este viaje tan necesario para estar conmigo. Estoy muy feliz de reconectar con las cosas que más me gustan, empezando por hacer ejercicio». La hija de Eugenio Derbez estuvo recientemente en polémica por aparecer en una fotografía tomando un baño sauna con sus dos hermanos, mientras que solo usaba ropa interior en la parte de abajo y al igual que su última publicación, solo se cubría el pecho con sus brazos. La imagen causó todo tipo de comentarios, desde aquellos que creían que actuaba mal por compartir un momento así con sus hermanos, hasta otros que señalaron que no tenía nada de malo. Aisling Derbez demostró que no tiene problemas en posar con poca ropa y lucir su sensualidad, pese a que recientemente fue regañada por su padre, ya que apareció semidesnuda en la serie, pero ella le respondió que es arte. Y bien, ¿qué te parece cómo luce Aisling Derbez después de la maternidad? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.